Yo te di Lo poco que fui Te ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi humilde rincón Mis noches sin ti Mi vida y mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui Mi amor Lo poco que fui Y tú te vas Deseas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré en la mañana Tu estirse de gris Yo te di La luz de mis ojos Mis horas de miel Mi llanto de hiel Mi respiración La luz de mi amanecer Mi leña Mi gripe Mi istiyorum y un poco de pan y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Gracias por ver el video.